Hubo que hacer un refinamiento, una reestructuración de varias carreras de la universidad. ¿Qué tanto impacto están teniendo? ¿Cuántos ingresan? ¿Cuántos egresan? Y ahí es donde empezamos a encontrar ciertas disparidades de que me ingresan muy pocos y terminan todavía más pocos, precisamente por la parte de la inserción laboral. Son atractivas y esto obligó a simplemente hacer un paro. Ahora, no se cerraron, las carreras continúan, los que están los muchachos van a terminar con ese título y se creó una nueva oferta educativa. Ingeniería en agronomía y medio ambiente. Aparentemente muchos pensarán que es una fusión. No, es una reestructuración entre lo que hace el agroecólogo, entre lo que hace el forestal y de tal manera que se puedan ir combinando. El agroecólogo precisamente es un ingeniero agrónomo que tiene sistemas de producción agrícolas y pecuarios, pero con uno de los puntos de carácter mundial, cuidar el medio ambiente. ¿Cómo le pueden hacer? No se pelea con fitotecnia, no se pelea con zootecnia, mucho menos con invernaderos. Invernaderos trabaja bajo un medio ambiente controlado, encerrado. Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.